Age of Cryptology, un juego que se basa en diferentes civilizaciones donde vas a poder jugar con otros héroes, es decir, con otros jugadores en conjunto para poder hacer misiones en conjunto. Va a haber gremios, van a haber muchas cosas, incluido becas. En este video, todo acerca de Auset. Y acá está Age of Cryptology, el juego que a mi entender está prometiendo muchísimo y es un juego muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ojo que por ahí suena muy interesante. Lo primero, sí, ya sé que ustedes si me preguntan, el equipo de Aracara los tenemos acá, después los tenemos en otro sector de la página. Lo único que me gustaría es que el equipo esté linkeado a la red social. De momento no está, pero la página está pensada para eso. Como ven, está cliqueable, pero de momento no va a ninguna red social. Esperemos que lo agreguen en un futuro, estaría bueno por lo menos a sus twitters. ¿Qué es lo que tengo para decirles de Age of Cryptology? Nada, gente, es un juego que mezcla mitologías. Es un juego que para mí tiene muchísima pinta. Vamos a tener diferentes modos de juegos. El modo aventura, que es el clásico PvE. El modo arena, que es el clásico PvP. Y los dungeons. Que vamos a tener que jugar con 5 héroes más aparte del nuestro. Para poder enfrentar a un enemigo muy poderoso, pero que nos va a dar también así recompensas muy altas. Aquí tenemos los tokenomics. Aquí tenemos lo que es evidentemente el contrato para que no los escameen. Acá está el contrato oficial de AOC. El token se llama Aureo. Ahora, vamos ya mismo al White Paper. Que como ven, está en español. O sea, que imposible que no lo lean. Bueno, evidentemente es un juego Play to Wear. Como les dije, 6 civilizaciones diferentes. 6 dioses y un rey de dioses. Esto va a estar muy bueno. Y aquí es donde empieza lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Nosotros vamos a poder tener un héroe que va a ser o griego, o romano, o nórdico, o no vikingo, o egipcio, o japonés, o céltico. Entonces, dependiendo de la civilización que corresponda a nuestro héroe, va a tener diferentes skills, diferentes estadísticas. Por ejemplo, supongo que los japoneses tendrán mucha velocidad. Después tal vez los vikingos, yo me voy a ser vikingo, van a tener supongo que mucha fuerza o mucha vida. Y así se van a ir diferenciando entre ellos. Ahora, esto lo tienen que leer ustedes. Por ejemplo, evidentemente la fuerza determina el daño que hace el golpe. La velocidad determina la probabilidad de esquivar el ataque que nos hacen. La puntería determina la probabilidad de acertar justamente ese golpe. Así que acá hay que verlo bien. Esto realmente es un juego. Les quiero decir que es un juego. Van a tener que aprender a jugar para ir evolucionando dentro del juego. Cada mitología, como les dije antes, o sea, cada civilización tiene 7 dioses. 6 dioses y el rey de todos los dioses de esa civilización. Por ejemplo, Zeus, evidentemente el dios de los dioses en Grecia, griego. Después, no sé, por ejemplo, que será Odín en el tema de los nórdicos. Va a ser el dios de los dioses. Bueno, básicamente es eso. Van a haber bendiciones. Las bendiciones son como hacer como un steak. Porque vamos a tener que rezar para tener esas bendiciones. Va a ser Odar, Aureo, dar como una ofrenda. La clásica ofrenda que se da a los dioses. Y ellos nos dan bendiciones. ¿Qué hacen las bendiciones? Nos mejoran el personaje. Básicamente, nos mejoran el personaje o el arma o el objeto que querramos mejorar. Porque, esto todavía no lo dije, pero básicamente sí. No solo está el héroe, sino que también van a haber objetos. Cascos, pecheras, escudos, botas, armas. Y esto puede aumentar o disminuir las estadísticas. Por eso digo, mucho cuidado. Si nosotros, esto estoy suponiendo, agarramos a un personaje japonés que es ágil. O debería ser ágil. Y le ponemos una enorme placa de pecho que pese a 50 toneladas le vamos a sacar agilidad. Así que, ahí hay que ver qué es lo mejor. Como dije, el rezo, por otro lado, va a ser como esa ofrenda de Aureo que le vamos a dar. O haciendo staging. Y los dioses escucharán tus oraciones, como dice aquí. Y bendecirán a tu héroe o a tu elemento. Entonces, esto, importantísimo. Programa Motherfilia. Mecanismo de becas en el juego. Para permitir a los usuarios prestar sus héroes a otros usuarios a cambio de un porcentaje de la ganancia. Beca, ¿sí? La clásica beca de Axie Infinity. Por ejemplo, que te presto mis Axies y vos los jugás y vamos a un porcentaje. Bueno, mi gente. Y ya saben que yo siempre beco por dónde? Por mi canal de Twitch. Es por donde se entregan todas las becas de los juegos. Así que, ya lo saben. Se lo dejo abajo en la descripción. Y decirles que también, aparte de todo esto, el juego va a tener su propio Marketplace. Se van a poder abrir los cofres. Esto es para la gente que le gusta hacer ahí un poquito de gambling. Es decir, un poquito de apuestas. ¿Sí? Y como dice aquí, que los dioses te acompañen en el cofre mágico. Que salga lo que sea. Bien. Los tres modos de juegos. Como dije, modo aventura, PvP y Dungeon. Y también aquí tenemos un poco más de la economía. Cómo se va a redistribuir. Aquí tenemos el Roadmap, que también me parece muy interesante. Durante todos los modos que van a sacar. Supervivencia, modo de juego abierto en arena. Las mazmorras. El programa de becas para este año. ¿Sí? Para este año. En el último periodo del año, si nos subimos tres meses, estarían saliendo las becas. Las alianzas. Ojo. Después van a haber gremios. Guerra de gremios. Esto va a estar buenísimo. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi idea con The Agile Scriptology? Poder hacer el gremio del canal. ¿Sí? Poder hacer justamente... Yo me voy a elegir nórdico. Pero bueno, eso también es una cosa que le quiero preguntar a los desarrolladores. En el tema de los gremios y las alianzas. ¿Cómo vamos a hacer con las diferentes civilizaciones? Espero que en el gremio podamos estar todos. Pero mi idea básica es becar a toda aquella gente que no puede hacer esta inversión inicial. ¿Sí? Que ahora voy a decir cuándo va a ser. Y más o menos cómo. Y básicamente mi idea es becar y formar un gremio del canal. Acá es el gremio 505. Y hacer justamente las misiones. Si se pueden hacer todos en... Vamos a ir al dungeon todos juntos. ¿Sí? Vamos a hacer la guerra de gremios todos juntos. Eso va a estar muy pero muy bueno. Ahora. Kenpa. Los héroes. Bien. Los héroes como están viendo aquí. Básicamente se van a poder comprar en el marketplace a partir de la semana que viene. Los días entrantes de la semana que viene. ¿Sí? Así que esto. Muy interesante. Bueno. Y ahora pasando a lo que es el token. Está a 0,04. ¿Sí? Actualmente está a 0,04. Acá pueden ver todo lo que es un poquito la vida de momento del token. ¿Sí? Sus subidas. Sus bajadas. Yo creo que está estable. Por lo que se ve en la gráfica es como que encontró una estabilización por aquí. Recuerden que el marketplace todavía no salió. Y van a precisar audio que ya lo pueden comprar. El token real está aquí. Si no se dejen escamear el token es este. La página donde lo estoy viendo es Pucoin. Lo pueden tradear en PancakeSwap. Van a PancakeSwap y tradean. No hay ningún tipo de problema por cualquier otro token que ustedes tengan. O BNB incluso. Entonces. Básicamente el token se compra así. Como ya saben en PancakeSwap. Y ahora mismo está como estable. Estuvo por estos días a 0,04. ¿Sí? El token ha tenido sus subidas. Ha tenido sus bajadas. Así que les dejo todo como siempre abajo en la descripción del video. La web de HOS Cryptology. También les voy a estar dejando el token por las dudas. Aunque lo pueden copiar de la página. Los voy a estar dejando el token. Y por favor entran en la página y lean el white paper. Les recuerdo que estas no son ningún... No doy consejos de inversión. Esto es todo lo que dije. No es ningún consejo de inversión. Simplemente estoy trayendo un proyecto que a mí me gustó. Que yo me voy a meter. Y que voy a becar a aquella gente que le ha gustado el juego. Y que no tiene la posibilidad de hacer esa inversión. Así que nada. Se lo estoy también compartiendo con ustedes. En donde yo me voy a meter. ¿Sí? Consejo. Como siempre digo. Síganlo en las redes sociales. Sobre todo en... En... Ay. En Telegram. Que nunca me sale el nombre. En Telegram. En Twitter. Y en Discord. ¿Sí? Que es básicamente donde sube la mayoría de información. Les recuerdo. A partir de la semana que viene. Va a salir el Marketplace. Igualmente. Yo lo voy a decir siempre por Twitch. De esto. Este proyecto también. Lo vamos a ver más en detalle. En Twitch. ¿Sí? Tengo un par de preguntas para hacerlas a los desarrolladores del juego. Así que se los voy a hacer. ¿Sí? Como ese temita de los gremios. Y... Y todo ese tema. De los Dungeons. Y vamos a poder elegir. Las billeteras con las cuales vamos a poder pelear. ¿Sí? Que supongo que así serán. Como nos hacemos amigos. ¿Sí? Mandándonos una solicitud. Como hay en otros juegos. Que se mandan a solicitud. O por el idea del juego. Para ver cómo es. O simplemente es al azar. En fin. Amigos. Esto es todo. Lo que les quería traer. Como siempre les digo. Más detalles los van a tener por Twitch. Las becas las doy por Twitch. Y síganme también en las redes sociales. Porque voy a estar compartiendo todo. Acerca de Age of Cryptology. Cuando sale el Marketplace. Cuanto salen los personajes. Y todo eso. Espero que tengan un muy buen día. Espero que les haya gustado el juego. Me comentan abajo. ¿Qué les pareció? A mí me parece muy interesante. La verdad. Me ceba mucho. Todo el tema de la mitología. Y nada. Me voy a hacer evidentemente. Un buen nórdico. Un buen vikingo. Con esta barba. Que me precede. Me pinto ahí unas líneas. Y me hago un buen nórdico. Y nada. Así que. Vamos a ver. Qué depara el futuro. Con Age of Cryptology. Yo me voy a meter de una. Porque ya me encantó. Todo lo que es el lore del juego. No es un consejo de inversión. Simplemente es un proyecto. Que me interesó. Que les estoy trayendo a ustedes. Ahora sí me despido. Que tengan un muy buen día. Les recuerdo que abajo. Todo es la información del juego. Y también mis redes sociales. Les saco para todos. Y que tengan un muy buen día. Mi gente. Chau chau.